QQQQ, les habla su compas, LaGORA y estamos grabando un nuevo video que va al para todos los compas que compartan y de denle like si les gusta si no por Davidson yo me agra mucho... vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ah ah esta vez es un alma tan feo ya se me quede otra si me agarras pero ya es que hay un colectivo me gusta y y ah y 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